¿Dónde encontrar el determinante de las matrices dadas? Todas las matrices son matrices triangulares. Una matriz cuadrada se llama una matriz triangular superior si todas las entradas siguientes la diagonal principal es cero. Una matriz cuadrada se llama una matriz triangular inferior, si todas las entradas anteriores la diagonal principal es cero. El determinante de un triángulo matrix es el producto de las entradas a lo largo de la diagonal principal. Mirando la matriz A aquí tenemos la diagonal principal, las entradas debajo de la diagonal principal es cero y, por lo tanto, la matriz A es una matriz triangular superior. Y, por lo tanto, el determinante es igual al producto de las entradas a lo largo de la diagonal principal. El determinante de la matriz A es igual a cuatro veces menos dos, que es igual a menos ocho. Para la matriz B, observe que las entradas por encima de la diagonal principal son cero. Y, por lo tanto, la matriz B es una matriz triangular inferior. El determinante de la matriz B es igual a su producto de las entradas a lo largo de la diagonal principal. El determinante de la matriz B es dos por cinco por seis. Lo que equivale a sesenta. Y, por último, para una matriz C, todas las entradas por debajo de la diagonal principal son cero. La matriz C es una matriz triangular superior. El determinante de la matriz C es igual a una V5 por dos por cuatro. Lo que equivale a cuarenta. Espero que esto te haya resultado útil.